Hola, ¿qué tal? Es martes 2 de agosto, un día en el que hemos conocido que el paro baja en Jerez durante el pasado mes de julio. Lo hizo en 158 personas. Esto es un 0,6% menos con respecto al mes anterior. De esta forma, la ciudad registra a día de hoy un total de 25.780 desempleados. Este martes se han conocido los datos correspondientes al paro del mes de julio. Así, Jerez comenzó la época estival con una bajada del desempleo de 158 personas, lo que supone un 0,61% menos que el mes de junio. De esta forma, la ciudad pasa a registrar un total de 25.780 parados. Por sectores, Servicios Arrutina el mayor número de desempleados, con 17.443, seguido de colectivos sin empleo anterior, con 3.521, y el de la construcción, con 2.423. Por sexos, son 9.478 los hombres sin empleo, frente a las 16.302 mujeres. En el conjunto de la provincia de Cádiz, las cifras también son positivas, con un descenso del paro de 2.920 personas, un 2,11% menos que en el mes anterior, siendo la cifra total de gaditanos sin empleo de 135.495 personas. En el primer mes del verano, los municipios donde más ha bajado el paro son Cádiz, Algeciras y Chiclana. Pues una vez conocidos estos datos, desde el Gobierno Municipal, la Teniente de Alcaldesa, Laura Alvarez, ha manifestado que son cifras, dice, positivas para la ciudad, teniendo en cuenta que en términos interanuales, Jerez cuenta con casi 2.000 parados menos con respecto a julio del año pasado. Otro dato destacado por Alvarez ha sido el número de contratos indefinidos registrados en el primer semestre de 2022. Este año tenemos una diferencia de 1.946 desempleados menos que el año pasado en el mismo mes. Además, el dato de los contratos indefinidos en la ciudad es muy bueno. Tenemos en el semestre de este año 10.000 personas más con contratos indefinidos que en el semestre del año pasado. El paro también baja en Andalucía en el mes de julio, en 2.263 desempleados, lo que implica una bajada del 0,30% y sitúa el total en 762.539 andaluces sin empleo. De esta manera, Andalucía es la segunda comunidad con mayor descenso del paro en términos absolutos durante julio, solo por detrás de la comunidad valenciana, teniendo en cuenta que solo siete comunidades han registrado bajadas en el desempleo durante este mes. En términos interanuales, el paro ha bajado en 65.957 personas en el séptimo mes de 2022 en Andalucía, lo que representa una bajada del 7,96% con respecto al mismo mes del año anterior. Por el contrario, a nivel nacional, el paro ha aumentado en 3.230 personas durante el mes de julio, un 0,1% más que el pasado mes de junio, registrándose un total de 2.883.812 desempleados. El Ayuntamiento de Jerez avanza en la implantación del Esquema Nacional de Seguridad de la Información. Jerez será uno de los primeros municipios de toda Andalucía en obtener la certificación del Esquema Nacional de Seguridad de la Información. El Ayuntamiento ha constituido el Comité de Seguridad de la Información, órgano formado por los técnicos municipales máximos responsables de cada servicio municipal. Se trata de un paso más hacia la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad de la Información. Ese esquema se tiene que implantar en todas las administraciones públicas y establece unos criterios y principios comunes para todas ellas, fijando la política de seguridad para la protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados a través de un planteamiento común de principios básicos, requisitos mínimos, medidas de protección y mecanismos de conformidad y monitorización para toda la Administración pública. El Ayuntamiento de Jerez será uno de los primeros de Andalucía en conseguir esta certificación. La primera teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, ha manifestado que todas estas medidas de seguridad redundan en la mejora de los servicios municipales que requiere una administración pública en un mundo digitalizado. Más asuntos. La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha felicitado a la plantilla de Parques y Jardines por su compromiso en la mejora y mantenimiento de las zonas verdes de Jerez. La regidora también les ha entregado una escultura honorífica que tiene como imagen distintiva una hoja del árbol Jinggo Bilboa en bronce sobre malmo y que el Comité de Empresa colocará en las oficinas del servicio. El resultado de vuestro buen hacer se puede apreciar en todos los barrios y distritos de nuestro término municipal que han seguido reflejando esa vida natural que no se ha detenido y que hace florecer el mejor espíritu de nuestra ciudad. Me siento muy orgullosa de comprobar que soy el reflejo del esfuerzo y el compromiso para hacer Jerez más grande, contribuyendo al mantenimiento y a la conservación de nuestro entorno. Han hecho tiempos difíciles en el que toda la plantilla ha estado colaborando por el bien de la ciudad y simplemente agradecerle la cercanía que siempre han tenido con nosotros y que aquí estamos cuando se nos ha hecho falta y seguimos al pie del cañón. Cuando no ha pasado ni siquiera un año de la muerte de Sebastián Peña al que fuera presidente de Solidaridad, hoy de nuevo la Federación Vecinal afronta un duro golpe. Su secretario Pedro García fallecía este lunes de forma repentina dejando un hondo pesar entre quienes lo conocían. Desde que se conociera la noticia han sido muchas las voces, como es el caso del propio Manuel Cazorla, las que han destacado el talante conciliador y trabajador de García, así como su trato afable, siempre dispuesto a defender los intereses de los barrios. Desde la alcaldesa de Jerez, pasando por representantes de prácticamente todos los partidos de la ciudad y otros estamentos, junto a asociaciones vecinales y también de comerciantes, no han dudado en mostrar sus condolencias a la familia por tan terrible pérdida. Desde Onda Jerez nos sumamos también a ellas. Descanse en paz. En enero el gobierno central puso en marcha el bono de alquiler joven que contempla ayudas de hasta 250 euros mensuales. Pues bien, el PSOE de Jerez lamenta que el gobierno de Moreno Bonilla aún no haya puesto en marcha la medida a pesar de los 68 millones de euros que recibió vía transferencia de Madrid. Los socialistas jerezanos apuntan a que son 10.000 jóvenes andaluces los perjudicados por la inacción, entienden, del PP al frente de la Junta. Todo ello por retrasar la convocatoria de estas ayudas que favorecen el acceso a una vivienda a la población más joven. En ese sentido, lamentan que Moreno Bonilla, en lugar de avanzar, se dedique más a la propaganda y a la confrontación permanente contra el gobierno de España. Por su parte, el PP de Jerez ha denunciado lo que a su juicio considera un nuevo incumplimiento del gobierno de Pedro Sánchez con la ciudad. Y es que, según los populares, se comprometió a abrir el nuevo edificio de la Seguridad Social en julio, algo que finalmente no ha sucedido, pese a que este proyecto arrastra años, aseguran, de retraso. Por todo ello, desde el PP piden al Ejecutivo Central que dé explicaciones, a la vez que se preguntan si el gobierno local se ha interesado en saber los motivos. Mientras tanto, afirman los populares, la atención presencial en las oficinas de la Seguridad Social del centro aún no se ha normalizado tras la pandemia. Tras las elecciones andaluzas, Adelante Andalucía pone en marcha una segunda fase de expansión territorial por distintas localidades de la provincia gaditana, bajo el lema Plantar semillas andalucistas de izquierdas, la organización que lidera, Teresa Rodríguez, ha celebrado encuentros con militantes de Ubrique, Chiclana, San Fernando, Puerto Real y El Puerto, todo ello con el fin de profundizar en sus necesidades y plantear propuestas que se suman a las de Cádiz Capital, Campo de Gibraltar, Jerez, Sanlúcar y Rota. Tras el periodo estival, Adelante retomará esta fase para la consolidación de las asambleas y marcar así las líneas estratégicas para el nuevo curso político como el municipalismo como principal motor. Y les hablamos ahora de una operación conjunta llevada a cabo en la calle Nueva de Jerez por la Policía Nacional y Local que se ha saldado con la detención de tres personas por un presunto delito de tráfico de drogas. La intervención se marca en el plan específico creado por la subdelegación del gobierno de España y el propio ayuntamiento en esta zona de Santiago. Gracias a este plan se ha logrado desmantelar dos puntos de venta y distribución de droga donde se han intervenido más de 100 gramos de heroína, 46 papelinas de rebujito, 92 gramos de sustancia de corte, una balanza de precisión y dinero en efectivo. En lo que llevamos de año, la Policía Nacional ha desmantelado cuatro puntos de menudeo y cultivos de marihuana en Jerez con un total de 26 detenidos en varios sitios de la ciudad. Y más sucesos. La Policía Nacional ha detenido en Jerez a un hombre de 35 años que tenía en vigor dos órdenes de detención e ingreso en prisión decretadas por la autoridad judicial. Los agentes le dieron el alto para proceder a su comprobación e inmediatamente el individuo, al percatarse de ello, se introdujo en el interior de un bar para evitar que fuera identificado, aunque finalmente fue interceptado. Los policías comprobaron su identidad y verificaron que tenía en vigor dos búsquedas de detención e ingreso en prisión dictadas por un juzgado de Jerez. Este martes tendremos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas matinales y grumas en el área del estrecho sin descartar nieblas, temperaturas con pocos cambios, vientos de componente este ocasionalmente fuertes en el estrecho. Para este miércoles los cielos estarán poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas matinales y grumas en el área del estrecho, temperaturas con pocos cambios, vientos de levante con intervalos fuertes a primeras horas en el estrecho, girando por la tarde a componente oeste en el litoral y tercio norte de la campiña. Con la información del tiempo, como cada día nos despedimos, sigan disfrutando de la programación de Esta su casa. Onda Jerez, gracias por elegirnos. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!